¿Qué es el profesor en el aula de clase? Es una muy buena opción para que sea el estudiante el que haga el 70 o el 80% del esfuerzo en el aula de clase, y no el profesor. Y también la idea es empoderar una población para que cuando salgan del colegio, de la universidad, pues pueden seguir investigando, aprendiendo, porque ya tienen las herramientas para hacer esto. Yo como les contaba, yo soy francés, en mi país, por ejemplo, en ese momento tenemos un problema grande político, un tema de inmigración que hace que la gente se está volviendo muy conservador, que ven la inmigración como un tema, como una amenaza al país, a la cultura y esto. Y yo creo que todo esto viene mucho de desconocimiento de lo que es realmente la migración, qué trae al país, cuáles son los beneficios, y por qué hoy en día la gente no estudia, sino solamente recibe la información. Entonces, en Francia tenemos medias de izquierda, medias de derecha, pero los que hacen más ruidos en las redes sociales, pues, por ejemplo, en ese momento son los de extrema derecha, y ellos son los que tocan más gente, porque son muy buenos en comunicación. Pero entonces la gente, y es lo que pasó exactamente en Estados Unidos, la gente no va verificando las informaciones, y entonces Donald Trump puede decir lo que quiera, la gente lo cree, lo recibe. Entonces, creo que también el tema de la invertida tiene un propósito, entre comillas, social, societal, para que la gente, pues, se pueda empoderar y verificar la información, y hacer ese esfuerzo de, yo voy a investigar y no solamente recibir lo que el profesor me está dando. La definición de habla invertida, tal como se plantea, me parece un poco delicada, porque para mí el concepto tiene que ir un poco más allá de una diferenciación entre una educación moderna y una educación, digamos, tradicional. Digamos que la preocupación en la educación tradicional plantea que un maestro está contento si el alumno entendió, y entendió que el conocimiento que iba a desarrollar ese maestro. Pero hoy en día, con todo el surgimiento de las tecnologías que tenemos a la mano, con todo el, digamos, las herramientas que tenemos disponibles, es un pecado mortal que usemos una clase para lograr que el estudiante entienda. El proceso del conocimiento y el proceso de la formación tienen procesos más allá del entendimiento, el entendimiento apenas es la primera fase para desarrollar conocimiento. Yo creo que el asunto de la clase tiene que convertirse en un espacio para que el alumno relacione, para que el alumno hipotetice, para que el alumno compruebe, para que el alumno aplique, para que vaya más allá en los procesos de formación. Para poder lograr eso, el habla invertida es una herramienta muy importante, porque lo que se busca es que el alumno en su primera fase enfrente esos procesos. Pero hay que tener cuidado que es que el habla invertida es tanto para el estudiante como para el docente, porque en cierto sentido no es descargar la responsabilidad del aprendizaje y de la lectura de unos documentos a un estudiante, ponerle más trabajo y simplemente que el docente llegue a una clase y haga dos o tres ejercicios y ya. Yo creo que es un asunto que va más allá y que toca con las necesidades modernas de la educación, de una formación integral, de una formación mucho más avanzada y yo creo que esa es la palabra, una formación más avanzada de la que teníamos anteriormente y es potencializar los espacios presenciales para que sean otra cosa diferente a lo que tenemos hoy en día en la mayoría de esos espacios. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, tengo una definición acá, viene de Wikipedia, entonces no es gran cosa, de lo que es habla invertida. En inglés es Flip Classroom, entonces la definen como una modalidad de Blended Learning que es aprendizaje semipresencial. Entonces, la idea y pues tú que trabajas con esto, sabes, es como tú nos lo contaste, tener un contenido que yo puedo enviar a mis estudiantes antes de la clase presencial para que ellos llegan preparados a la clase y que no sea solamente sentarnos todos a leer un texto o sí, todos al mismo, eso aplica mucho, digamos, en colegios. Creo que en universidades es un poco diferente la forma de enseñar. Yo trabajo mucho con colegios, muy poco con universidad, pero estuve en la universidad. Entonces, yo me acuerdo que pues en universidad uno no se sienta a leer, todos en la misma sala, sino que pues tiene que hacer la lectura antes. Entonces, un esquema un poco de habla invertida se hacía ya en universidades, pero en colegios sí funciona así. O sea, en colegios uno llega, el profe llega y hay un momento, digamos, en el día donde todos los estudiantes están leyendo la misma cosa al mismo tiempo. Y eso la verdad no tiene mucho sentido porque no es ni productivo ni interesante para ninguno y no hay intercambio. No necesitamos estar todos juntos para leer un texto. Entonces, ¿cómo es en inglés? Flip, Flip Classroom, es un, pues tenemos, cada letra tiene un significado en estilo acrónimo. Entonces, la F viene para Flexible Environment, que es el entorno flexible, tanto en espacios como en tiempo. Entonces, pues, lo que acabo de decir, vamos a entregar material antes de la clase y durante la clase en el aula, es donde, en el espacio entonces, es donde vamos a trabajar en grupos, hacer investigación, preguntas, intercambio de ideas. La L, un poco lo que estaba diciendo ahorita sobre Francia y Europa, es todo el tema de Learning Culture, ¿sí? Entonces, hacer que la gente se empodera de ellos mismos para investigar, buscar información, y eso se aprende desde el colegio. Entonces, el contenido intencional, solamente para decir que el contenido que vamos a suministrar a los estudiantes, pues tiene que adaptarse al método de trabajo. Entonces, que sea en la forma, entonces, cuál herramienta o cuál va a ser el medio donde va a estar el contenido, o en el contenido como tal, ¿sí? Y profesional de educación, pues también los profes, como ustedes hoy, tienen que capacitarse y aprender también a cambiar ese estilo entre... enseñanza tradicional, entre comillas, y ese método que es, ni siquiera es nuevo, pero que con la nueva tecnología, pues ahí sí se puede implementar de manera mucho más fácil. Esa presentación se las voy a dejar, a enviar de pronto a través de Edison o de Mónica, y después la pueden tener. Ok. Entonces, ¿cómo se modela? Pues ahí es como un esquema para un colegio, de pronto se aplica también con universidad. La idea es que, pues podemos ahí ver qué actividad podríamos hacer, o que podemos mandar a hacer los estudiantes fuera del aula. Entonces, ahí les mando la pregunta, en ese método, ¿qué hacemos fuera del aula? Que sea antes o después de la clase. ¿Qué piensan ustedes? Es que, a ver, depende de la forma como vaya desarrollándose el proceso. Sí. Por ejemplo, al comienzo del semestre, es posible que sean actividades de lectura, de comprensión, de busca, de rastreo. Pero a medida que va avanzando el proceso, como una clase se conecta con otra y con otra y con otra, entonces igualmente el estudiante no solamente puede irse a hacer cosas libres, sino puede ir a evaluarse, puede hacer ejercicios, puede hacer... Investigación. Investigación. Y a medida que va avanzando el proceso, por ejemplo, el estudiante podrá confrontar una cosa nueva y ser capaz de llegar a una clase, al comienzo de la misma clase, y evaluarla. Entonces, yo creo que es un asunto que a mí me gusta lo que pusiste ahí sobre la cultura del aprendizaje, porque es pensar el aprendizaje de todo lo otro. Sí. Y es bueno también lo que dices que va, pues, cambiando durante el semestre o el año, o hasta durante la vida estudiantil de cada uno. ¿Sí? Pero yo no sé, disculpa, que no me he determinado, o no me he determinado las lecturas que se presentan en este momento fuera del aula y en el aula. Y uno pensaría, es decir, que puede ser un estudiante de manera, de manera individual, que ameriten fuera del aula. Esas acciones que en general hace un estudiante que lo puede hacer con otro compañero, pero qué elementos, para qué elementos realmente se aprovecha en el aula como espacio de encuentro. Entonces, ¿cuáles son esos elementos activos, diferenciadores, que ameritan venir a la… Por ejemplo, Edafín no tiene obligatoriedad de que los estudiantes asistan a clase, pero cuál es el valor añadido que tiene el venir a clase. Ese valor añadido está en el compartir con el otro, en poder aclarar dudas, en poder profundizar de los diferentes recursos que han trabajado, cuáles son esos escenarios realmente que va a pasar en lo presencial que amerita estar allí y que amerita igualmente haber realizado el trabajo por fuera, como planteaba el profesor Francisco, de realizar actividades, de realizar lecturas, de hacer algunos problemas. ¿Qué pasa realmente en esos elementos? Que yo no sé si fuera del aula son elementos pasivos, son elementos activos de otra manera, pero ¿cuáles son los elementos realmente esenciales e importantes que pasan dentro del aula que vale la pena estar allí? Pues, por mí, dentro del aula, el elemento central que no tienes afuera es el profesor, aunque tú puedes estar en contacto con tu profesor, pero también el profesor pues tiene su vida y no tiene que estar 24 horas disponible para sus estudiantes. Vamos a ver después ventajas y desventajas. Es que el profesor, una desventaja es que él tiene que estar muy disponible en horarios que no son de clase. Hay un colegio en Bogotá que se llama El Fontán, que es, ¿sí que lo conocen? Que tiene la metodología learning, one learning, entonces yo lo visité y ahí pues el profesor, no es un profesor, lo llaman diferente. Sí, entonces el tutor se pone en la esquina, en cada esquina del salón hay un tutor y el estudiante viene acá solamente para preguntar, para apoyo, pero es súper autónomo y como tú dices, no tiene que estar en el colegio, pero de lo que entendí, pues sí va regularmente porque necesita ese apoyo, necesita alguien que lo orienta un poquito, que le da respuestas y pues también el relacionamiento humano pues sigue súper importante, más que todo a esa edad cuando uno necesita también pues ejemplos o pues un tutor, ¿sí? Entonces acá hay como ejemplos de actividades como tal, que es más, entonces afuera de lo habla, como ustedes dijeron, lectura, consulta de video, de workbook, office mix, que es una herramienta nuestra de creación de contenido que les presento ahorita, no la vamos a trabajar, pero la vamos a ver, o anotación de preguntas, de dudas, etc. Sí, me imagino que hay muchas cosas acá que no están, ustedes son los expertos en enseñanza, yo no, pero es más para hacer la diferenciación. Y en el aula estamos trabajando pues discusiones de grupo, puede ser juegos de rol, estudio de caso, resolución de problemas, investigación activa, bueno, lo que podemos hacer en grupos. Ahí llegaron los computadores. Buenos días. Listo. Mientras llegan los computadores, ¿qué ventajas o desventajas ven en ese método, en ese esquema? Empezamos con las desventajas. Por ejemplo. ¿Tú qué has trabajado con esto? Una desventaja es que lo mueve a uno para otros horizontes. Para mí es una ventaja. Sí, para mí. Para mí es una ventaja, pues porque me saca como de la monotonía de hacer lo mismo siempre. Es más, yo tengo dos grupos paralelos. Ok. Y en cada grupo tengo que hacer cosas distintas, y los ritmos son distintos, entonces me parece muy rico. Te saca de tu zona de confort. Eso, me saca de la zona de confort. Una desventaja importante es el tema del tiempo. El tema del tiempo, pues porque aquí en la universidad es muy limitado para uno decir, hay una tensión al grupo con un tiempo determinado, y uno supera ese tiempo, porque tiene que estar más pendiente del flujo del desarrollo de los chicos, cómo van. Otra desventaja es la inexperiencia que uno puede tener en el proceso, porque comete uno errores. Es decir, planea uno una actividad y no funciona como a uno le gusta, le falta algo, se equivoca a uno mucho. Pero si eso es desventaja o es aprendizaje. Para mí es una ventaja, pues probar cosas es una ventaja, pero para los alumnos, porque uno en definitiva quisiera un proceso que fuera muy limpio, para que los alumnos aprendieran mucho, pero uno en el proceso se equivoca. Y yo lo que le digo a los muchachos, están trabajando con un humano, y ese humano se equivoca y vamos para adelante y trabajemos, pero es parte como del proceso. Yo la verdad no le veo muchas desventajas, yo le veo muchas, muchas ventajas. Ok. Hay otra… ¿Tú quieres participar? Quiero mencionar una ventaja de la metodología, pero que puede ser una desventaja cuando las instituciones no están preparadas, que obviamente es un reto y es el tema de cómo enseñar a los estudiantes a deconstruir, por ejemplo, un texto, que deben trabajar por fuera solos, porque nuestra tarea como pedagogos es enseñar estrategias de cómo hacer las cosas. Y si no tenemos esas herramientas como docentes y no sabemos hacerlo, o sea, nosotros no podemos llegar y esperar que los estudiantes de la noche a la mañana trabajen en un proyecto o lean textos complejos, cuando no les hemos dado las estrategias para que lo hagan. Entonces, yo creo que la labor del docente es enseñar precisamente sobre esas estrategias, es darle las herramientas a los estudiantes. Y si como pedagogos no estamos preparados, simplemente sabemos contenidos, se nos va a quedar corta la metodología. Ok. Ok. Pienso que una desventaja es cuando el proceso no está bien diseñado, entonces a los estudiantes fuera del tiempo que están trabajando juntos, fuera de ese tiempo no hay una asesoría adecuada. Entonces, podría ser que se les deje solos a los estudiantes y en un principio pues ellos andarían perdidos en su proceso de aprendizaje. Sí. Sí. Si quieres pasarme. Yo creo que una de las ventajas, pero yo creo que es el mayor reto, tiene que ver directamente con el proceso de autonomía que establece para un estudiante, pero que también es un reto para el docente, el poder liberar cuando venimos de una cultura donde directamente los contenidos simplemente es un proceso de transmisión y está centrado únicamente en el profesor. Entonces, esa responsabilidad de un proceso de aprendizaje que es individual de cada uno de los seres humanos, creo que es una gran ventaja y es una gran gananza de la una invertida, pero es un gran reto y desafío, tanto para los docentes como para los estudiantes. Igualmente creo que una desventaja o más que una desventaja, un reto desde el diseño de la estrategia, es el contar con los recursos de los estudiantes en los espacios alternativos. Se llama, nosotros que trabajamos con instituciones oficiales, en muchas ocasiones los chicos no pueden tener acceso a algún dispositivo donde puedan acceder a este tipo de herramientas. Entonces, eso obliga a pensar de una manera diferente la estrategia de aula invertida, de utilizar de pronto otro tipo de recursos. Sí, y también dentro de un mismo, por ejemplo, colegio oficial, tú puedes tener situaciones muy diferentes entre estudiantes que ya tienen pues todo el material y otros que no tienen nada o otros que están entre los dos y ahí es muy complicado porque obviamente pues uno como profesor pues tiene que estar o dar un contenido que se puede consultar y no crear brechas entre estudiantes debido al material o a la situación financiera. Eso es una desventaja grande, más que todo pues en los barrios o colegios más humildes. Entonces, vamos a ver acá lo que agregué. Creo que están la mayoría de las cosas que ustedes dijeron. Ah, también hay una desventaja grande que ahorita estuvimos hablando con Edison es el tema del... Traté de hacer esto, pero no... El tema de la pantalla. Acá también es un tema pues, digamos, de la sociedad en general es que la gente está pasando más y más y más tiempo frente a una pantalla y eso pues yo lo veo como una... como ni siquiera un reto, yo lo veo como una amenaza aunque yo trabajo con Microsoft porque es, pues, como estamos diciendo hay niños de 5 años que manejan y yo vi un video hace poco, no sé si lo vieron una niña ni siquiera tiene 5 años creo que tiene 1 o 2 años está leyendo, está con su iPad trabajando pues jugando con el iPad así no puede caminar ni hablar, ¿no? solamente con el dedo acá y de repente la mamá le cambia el iPad por un libro y la niña pues va con el dedo y llora porque no funciona o sea, el libro no le funciona y empieza a llorar eso es... a mí me parece una cosa demasiado triste y yo creo que vamos a ver más y más cosas así porque ahorita los niños ya nacieron con los celulares pero yo creo que vamos a pasar de un esquema donde estamos tratando de enseñar tecnología el uso de la tecnología a un esquema donde vamos a tener que enseñar lo que es la vida real lo que es salir lo que es conocer la naturaleza y vamos a pasar del contrario entonces eso va a ser otro reto es decir, vamos a trabajar y enseñar con tecnología porque tenemos que aprovechar esto pero también tenemos que estar pues en la chera también una desventaja grande perdón otra vez una desventaja muy grande que es lo que es frente a la tecnología una desventaja muy grande de la tecnología es que como cambia tan rápido entonces los tiempos de asimilación tienen que ser cada vez más cortos y eso también es un reto para el profesor y para los estudiantes entonces volver a reacomodarse a usar una nueva tecnología es una que lleva tiempo y muchas veces no se justifica incluso el cambio frente a lo que se espera en el aula de clase si es verdad eso lo agregaré en mi cuadro una ventaja es que también como hay comunicación pues a través de la tecnología un profesor puede tener una visualización y un conocimiento más preciso de quién es en su clase tiene problemas o dónde está cada uno que el nivel que tiene cada uno de sus estudiantes de manera mucho más precisa porque no está haciendo lo que está haciendo en su momento es decir hablar a todos de la misma manera sino que puede hacer una comunicación mucho más exacto precisa listo si ya bueno entonces como les dije hay una herramienta que se llama Office Mix de Microsoft que todos ustedes pueden utilizar yo no sé cuál licenciamiento tienen solamente es para Windows y acá sí no me pasó lo mismo en el Marymount que todos salieron con el Mac y yo sí es verdad solamente es para Windows me imagino que están desarrollando una versión para Mac pero todavía no existe es una herramienta que trabaja sobre Powerpoint 2013 o 2016 y básicamente es la herramienta que permite crear tutoriales directamente desde Powerpoint entonces en su presentación Powerpoint ustedes van a tener diapositivas con videos con grabación audio o grabación video de ustedes mismos hablando o explicando lo que está pasando en la pantalla entonces ustedes pueden grabar su pantalla no solamente el entorno Powerpoint sino que lo que están haciendo en el computador explicando con la voz que hay que hacer entonces puede ser cómo entrar al correo cómo crear un contenido en Office Mix en Sway cómo trabajar con Google cómo buscar información qué pena Office Mix es totalmente gratuito lo único que requiere es Powerpoint 2013 o 2016 se descarga y una vez que está descargado se instala y se complementa en Powerpoint es decir se agrega una pestaña además que dice Mix y acá ustedes tienen todas las opciones de creación del tutorial lo que trae también esa herramienta es una herramienta dentro de Mix que es de analítica entonces ustedes cuando van a crear su presentación y que la mandan a sus estudiantes van a poder saber quién ha visto la presentación cuánto tiempo se quedaron en cada diapositiva y así pueden saber más o menos si la diapositiva digamos la 5 era demasiado complicada o porque ustedes ven que se quedaron mucho tiempo en esa diapositiva también pueden agregar quizzes preguntas y van a tener las respuestas de cada uno de sus estudiantes y ahí pueden también evaluar el conocimiento a través del mismo Powerpoint pero hoy no vamos a trabajar Office Mix vamos a trabajar otra herramienta dos herramientas de hecho que son Suey y Microsoft Forms entonces ¿quién conoce la una o la otra de esas dos herramientas? ¿sí? pues la primera es como para presentación es con el cliente como integración exacto como más dinámica y la de Microsoft Forms tiene pues como también pues como de creación de formularios y cuestionarios y hay unos que uno puede agregar fórmulas matemáticas exacto me pareció pues muy chévere uno puede calificar como agruparlas las las preguntas ya pues clasificarlas como de distinta forma tiene diferentes tipos de preguntas exacto entonces la idea digamos de ese combo es que uno es para la creación de contenido entonces ese Suey se encuentra entre el blog y la presentación Powerpoint pero lo que crea uno no es un archivo sino que es una página web si se manda es la URL por ejemplo si ustedes van a crear algo en Suey y lo quieren compartir pues lo mandan a través de un correo o lo publican en una página web o por Facebook o donde es y se accede a la página web de Suey que ustedes han creado y Forms es una manera de evaluar el conocimiento porque es a través de Forms van a ver que pueden crear como dijo la compañera cuestionarios ustedes pueden asignar puntos a cada pregunta y si son preguntas respuestas múltiples la herramienta misma puede decir pues puede marcar los estudiantes porque ustedes van a decir tal pregunta la respuesta correcta es esta entonces la herramienta pues solamente hace el match y si son preguntas abiertas la herramienta no califica a los estudiantes pero igual ustedes pueden hacer la revisión desde la herramienta y dando los puntos de una vez sean ya sus estudiantes las respuestas pues la la nota exacto gracias yo tenía una inquietud dime cuando uno genera esos cuestionarios ahí en Forms él guarda digamos lo que el estudiante contesta durante un tiempo él va como almacenando eso tiene algunos topes de almacenamiento de tiempos o algo para que uno pueda como no de tiempos no tú vas a recibir digamos que tú puedes decir entre qué tiempo el estudiante puede responder eso sí lo que no puedes hacer es decir dentro de una semana eso se borra entonces si lo quieres si quieres borrar todos los resultados tienes que borrar tu suprimir tu encuesta en tu espacio de Forms pero uno ¿por qué quieres hacer eso? no para poder reutilizar las mismas encuestas en distintos momentos ah te tocaría copiarla tengo que volver a crearla tengo que duplicarla ah no tú la puedes duplicar si la puedes duplicar tengo que duplicarla sí sí perfecto las respuestas también pues llegan a través de la herramienta van a ver cómo funciona adentro pero se pueden descargar en un Excel donde cada línea va a ser una respuesta pues un estudiante digamos y ahí es es bastante interesante porque pueden hacer todo el tema de filtros de pues de análisis de datos a través de Excel que es mucho más fácil y ya está en un formato predefinido entonces vamos a empezar con Sway la idea es que todos tienen acceso a internet ¿todos pudieron entrar? sí ¿sí? listo entonces entraron a Sway y le dieron crear nuevo normalmente están en una un ambiente que es así ok ahí lo que voy a hacer es voy a explicar cómo funciona y después les voy a proponer una estructura para que ustedes van creando un contenido no tienen que respetar esa estructura si tienen ya pues ideas de una clase de un curso lo que quieren hacer pues maravilloso aún mejor entonces ¿cómo funciona Sway? hay varios varios espacios digamos acá donde dice guión es donde vamos a construir el Sway la presentación entonces Sway funciona con un sistema de módulos que ellos llaman en español tarjetas y las tarjetas son esas entonces cada una tiene su propia funcionalidad digamos bastante sencillo pues al lado del nombre esta explica entonces esta por ejemplo de texto me permite agregar texto para no hay limitación de caracteres entonces puede tener un texto muy largo pero van a ver que de pronto es más interesante agregar varias tarjetas y separar el texto en varias tarjetas para que sea más más lisible lo primero que vamos a hacer es donde dice título Sway vamos a dar un título a la presentación entonces ahí se inventan un título digamos que va a ser un curso puede ser uniforme puede ser lo que quieran ustedes pero digamos que la primera tarjeta de la que ya está en el guión que es la del título no se puede ni suprimir ni cambiar de de posición como es el título siempre va a tener que estar la primera y no la van a poder cambiar ni suprimir solamente pueden cambiar es el obviamente el texto y donde dice fondo es donde vamos a agregar un fondo a la presentación pues a la presentación no al título entonces cuando todos tienen un título me avisan y ¿tú también? ¿ya? ah ok te vamos a esperar lo que ven acá la url es Sway ustedes tienen una diferente cada uno tiene esa una url diferente esa es la url de su página web esa ya la pueden compartir con cualquier persona y si no han pues si no han restringido el acceso esa persona va a poder entrar y ver la presentación de ustedes obviamente en ese tiempo pues solamente de pronto tienen un título entonces no es tan interesante pero solamente para decir que esa es la dirección de su página ¿si? ya tienen una página web creada ok ahora yo dame un segundo voy a ponerle un título listo y ahora y ahora les voy a enseñar cómo agregar un fondo a su título ¿si? entonces donde dice fondo y ese método aplica también para las imágenes que vamos a agregar entonces donde dice fondo yo le di click y se me abrió a la izquierda un menú con varias carpetas esas son carpetas de imágenes el contenido que me aparece acá tiene que ver con el contenido que tengo en mi guión en ese caso solamente tengo dos palabras entonces me sale esto pero si voy agregando más cosas las carpetas se van cambiando por contenidos diferentes y entonces acá lo que tenemos es un buscador de imágenes de contenido van a ser imágenes o videos ¿esas imágenes no hay problema con el tema de derechos de autor? ¿puedo coger lo que sea? acá tú tienes la opción de decir quiero quiero imágenes abiertas de licencias abiertas o si tú si tú quitas el chulo se te muestra todas las imágenes que él busca entonces es a través del buscador de Bing pero tú puedes decir yo quiero imágenes que puedo utilizar legalmente otras imágenes pues todas las imágenes y ahí de pronto no tienes el derecho de utilizarlas aunque si tú vas a trabajar en un entorno educativo no pasa nada ¿sí? es más si vas a hacer algo comercial pues ahí sí se implica así entonces acá donde dice sugerencia es donde puedo buscar a través del buscador que está acá en una fuente precisa en ese momento ahí está buscando en todas las fuentes que están acá sí en esas carpetas voy a encontrar contenidos de OneDrive pues si tengo algo en mi OneDrive sino en Flickr Bing que es el buscador de Microsoft Pickit que no conozco YouTube o Twitter también puedo subir un contenido que tengo en mi computador entonces eso quiere decir que si tengo fotos si tengo videos mías las puedo también subir en el suel lo otro que puedo hacer es que si acá no encuentro lo que quiero puedo entrar a Google buscar una imagen por Google la descargo y la subo acá ¿sí? entonces no hay restricción lo único de este buscador es que permite facilitar un poco la búsqueda porque está integrado a la herramienta pero no lo limita a ese buscador ¿sí? entonces una fuente para imagen que es buena es Flickr porque Flickr en Flickr es como una red social para subir fotos pero de alta calidad entonces todo lo que sale acá pues buena calidad buen tamaño y hace que no lo pixeliza no está tan pixelizado el contenido entonces acá voy a buscar imágenes de la universidad a ver si nos sale algo de pronto le agrego universidad para que sepa ¿ya? esos son ¿sí? ¿esos acá? ok entonces cuando hay una imagen que me gusta digamos esta solamente la arrastro y se va a volver como el fondo de mi título entonces podemos ver como nos sale acá reproducir y ya pues tengo un título con un fondo al al título acá algo importante es que todos los cambios que están haciendo en Sway se guardan solos y se guardan en la nube entonces el espacio que ustedes tienen en Sway es el espacio que ustedes tienen en OneDrive yo creo que ustedes tienen como mil gigas de almacenamiento con su licencia ¿ustedes o individualmente? no, cada uno cada uno una tera una tera sí eso sí son mil gigas entonces ahí no hay problema no van a llenar el cupo a través de Sway al menos ¿ya lo llenaste? ¿ya casi? bueno le toca otra cuenta entonces acá estoy en la vista prevista para ver pues como sale y una persona que entra a mi página si no tiene derecho de edición solamente va a ver esto ¿sí? con el esfero acá lo vuelvo a editar vuelvo en tarjetas por ejemplo y voy a agregar más contenido entonces puede ser un texto dime si no la quiero como esa tarjeta no la puedo suprimir tengo que sacar la imagen la cojo acá la arrastro abajo se me crea una tarjeta de imágenes que es esta y esta la puedo botar ¿sí? esa es la única que no puedes ¿cómo hago para crear digamos una tarjeta de texto? si quiero poner un fondo al texto no me deja no, no puedes entonces por ejemplo texto agrego la tarjeta la arrastro y acá es donde voy a escribir pues el texto que quiero acá hay es una buena pregunta hay muy pocas opciones de diseño porque la idea de esa herramienta es que sea tan fácil que uno no necesita saber de desarrollo de diseño de programación para tener su página web lista es un poco como un prezi donde pues todas las animaciones se pueden hacer pero no hay que saber en la práctica en la técnica cómo se hace es igual es una herramienta que tiene como un año y medio la están desarrollando todos los días hay nuevas cosas pues no todos los días pero regularmente están agregando pues opciones y eso pero la quisieron hacer muy básica para que cualquier profe que cualquier estudante la puedan utilizar y crear un contenido que van a ver pues parece profesional ¿sí? entonces lo que les propongo en este momento es que hayan pues tenemos ¿sí? media hora para que vayan creando un curso una pues lo que quieren un contenido que la idea pues sería para el método de habla divertida entonces un contenido que puedan enviar antes de la clase a sus estudiantes y yo voy a estar acá pues ayudando cada uno de ustedes con sus preguntas sus dudas cómo funciona y ahorita vamos a ver cómo se comparte y todo pero primero yo quiero que ustedes vayan creando un contenido con la herramienta que pues pueden probar un poco cómo funciona explorando un poquito ¿les parece? bueno si quieren tengo una estructura para un curso pero es bastante básica entonces si la quieren seguir lo pueden seguir así o si no pues se pueden inventar la presentación que quieran que me parece de pronto más interesante si tienen preguntas duras me llaman yo voy y les ayudo con todo el gusto yo ya hice digamos que esta es la pantallita y quiero y quiero hacer esta es como la primera hoja mira acá es la navegación tú la haces a través de esto esa flecha solo tienes una hoja si ah ok entonces por eso no se mueve aquí hago otra hoja si tarjeta exacto tú agregas una nueva tarjeta cada hoja es una tarjeta en esa distribución si tú te metes acá en distribución vas a ver que hay varias formas de distribución una es por bloques entonces cada hoja va a ser cada tarjeta pero si no tú la puedes tener todas integradas y entonces tú vas a ver que acá aparece una y acá vas a ver la primera la segunda y solamente con el mouse vas moviendo o la puedes tener también vertical listo ¿cómo les pareció la herramienta? muy chévere bueno me encanta como pudieron ver la idea es que esa herramienta sea muy fácil de uso entonces pues en media hora ustedes ya crearon su presentación algunos se pues integraron presentaciones adentro de otras presentaciones o sea ya ya manejan la mayoría de las herramientas y lo único que tienen que hacer es pues seguir tratando de crear contenidos ver cómo les gusta más la forma de distribución el diseño si lo quieren con más colores o menos pero digamos que ya manejan lo que vi la mayoría de las funcionalidades porque no son tantos la idea es que sea sencillo entonces les propongo ahora crear el cuestionario no sé si ustedes pudieron crear una clase pero igual vamos a crear un cuestionario para que vean cómo funciona y cómo lo pueden utilizar y mandar a sus estudiantes en un esquema de valor invertido entonces vamos a entrar a Microsoft Forms que voy a volver acá a mi navegador estoy en la página de inicio de Office o a través de los cuadros que están acá y voy a buscar Microsoft Forms que es este con la F listo acá tengo dos opciones una es formulario y el otro es cuestionario ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿formulario es para que quieran con el texto y con el texto? pues no sé si realmente digamos que un formulario es para colección de datos entonces yo voy a hacer preguntas donde no hay respuestas correctas o malas ¿sí? entonces usted es hombre o mujer ¿qué es su qué es su EPS no sé qué pues unos datos una colección de datos personal o de investigación como quiera y lo otro de cuestionario es donde yo puedo decir tal respuesta la correcta o pues evaluación de conocimiento entonces para nuestro pues ayer vamos a hacer un cuestionario aunque el formulario funcione igualito la misma van a ver todo igual lo único es que no puedo elegir cuál es la respuesta correcta ¿sí? entramos acá nuevo cuestionario y lo primero que hacemos es cambiamos el título de nuestro cuestionario examen como lo quieren llamar entonces acá si queremos podemos agregar una descripción pero no es obligatorio también podemos agregar una imagen al lado del título tampoco es necesario pues es un requerimiento y le doy agregar pregunta para agregar mi primera pregunta entonces las opciones son opción que es respuestas múltiples texto que es una pregunta abierta clasificación entonces de 1 a 5 de 1 a 10 que tanto le gustó el taller o le gustó mucho y el otro es fecha entonces sale un formato de fecha predefinido que uno no puede cambiar entonces es decir cuando nació pues no voy a saber la respuesta pero cuál es su fecha de nacimiento y ahí ellos no pueden empezar a escribir la fecha en letras por ejemplo está predefinido no el cuestionario si si tienes toda razón yo no sé bien por qué lo tienen acá pero está aquí pero si pero eso sería eso sería opción porque lo que podrían hacer que me parece una falla todavía es que en fecha tú podrías definir cuál es la fecha pero una sola fecha que no va a mostrar como respuesta sino que en qué año nació Simón Bolívar y tú pones la fecha que es pero no aparece y ahí la herramienta puede elegir si se es correcta o no pero no funciona así ¿hay la opción de preguntas donde yo puedo hacer apareamiento o relacionarse aquí un listado de frases aquí un listado de respuestas no no lo que sí puedes hacer es uno puede tener preguntas y según la respuesta aparecen otras preguntas o no eso es más para un formulario pero por ejemplo usted tiene una EPS si no si dice que no pues no pasa nada si dice que sí sale una lista de EPS donde puede elegir cuál es exacto entonces empezamos con opción donde se pregunta pues agrego mi pregunta y agrego las respuestas que quiero proponer entonces acá hay dos puedo agregar más yo no sé cuál es el límite pero puedo agregar varias y acá puedo decir cuál es la correcta con ese chulo con gusto también puede tener varias respuestas correctas entonces con este y puntos digo que esa pregunta vale 10 puntos también puede decir si es obligatoria o no si no me la responde no puede enviar el cuestionario y acá en las opciones puedo agregar subtítulos a mi pregunta y puedo cambiar el orden de las respuestas que sea aleatorio y así los estudiantes no pueden mirar cuál respondió al otro porque pues como cambia todo y matemáticas me acuerdo ah ok para leer todo si permita agregar permita agregar símbolos por una pregunta condicional si te responde si se habilite en algunas opciones si te responde no si buena pregunta no sé de hecho si funciona con el examen en el otro sí pero en ese no me acuerdo voy a mirar ahorita lo miro también puede mostrar un mensaje según la respuesta entonces si responde en tal opción yo puedo dar no sé pues una ayuda si no es la correcta o o enviar mi estudiante a la parte por ejemplo del suede donde está la respuesta algo así entonces la idea ahora es que se tomen cinco minutos para crear un un cuestionario y ojalá lo puedan enviar a sus compañeros para que ellos puedan responder y ustedes ven cómo se llegan las respuestas pero cinco minutos porque tenemos un poquito de tiempo en vista previa van a poder ver cómo aparece para una persona que tiene que responder y van a ver que esa herramienta es responsiva no sé si se dice así a la pantalla entonces si es un celular aparece de una forma les voy a mostrar esta previa si es un computador me aparecería así y un celular se adapta a la a pantalla ya entendieron todo lo de FOMS la integración con Sway la integración con Sway todavía no está súper bien hecha porque no es un embed es decir uno tendrá que poner el vínculo pero no hay un embed en cambio por ejemplo con Google Forms si hay uno eso es porque esa herramienta es bastante reciente todavía no la tienen súper bien integrada tiene como dos meses pero eso va a cambiar seguramente porque si lo tienen con Google Forms pues porque no lo van a tener con Microsoft y lo último que les quería mostrar si tenemos tiempo tenemos cinco minutos es una página donde ustedes van a encontrar cursos recursos para trabajar con herramientas de Microsoft entonces hay tutoriales hay cursos completos que dan certificaciones de Microsoft cuando uno completa los cursos esa es la página se llama Microsoft Educator Community es una página internacional entonces en este momento hay como un millón quinientos profes inscritos de los cuales tres mil o cuatro mil son colombianos hay muchos americanos en esa página y básicamente la idea es pues hay varias ideas una es seguir cursos tutoriales videos de YouTube que explicaban rápidamente cómo trabajar con Sway qué actividades se puede hacer con Forms hay como escenarios bastante interesante ahorita les comparto la presentación y está ahí la dirección y todo también lo que tiene esa página es un directorio de profesores de todo el mundo ustedes se pueden conectar a través de Skype con otras clases eso se hace mucho en colegio en universidades no sé qué tanto pero digamos que si un profe de inglés quiere que sus estudiantes hablan inglés con estudiantes nativos puede conectar su clase de Colombia con una clase en Inglaterra o Estados Unidos ¿sí? hay una profe acá de Medellín que lo hace mucho que se llama Catherine Franco y ella trabaja en un colegio público y no habla inglés entonces lo hace con colegios latinoamericanos otros países y los niños presentan la cultura colombiana cultura paisa los bailes la comida hablan de fútbol de todo y es muy interesante porque ellos se empoderan de su cultura de su entorno y lo presentan a otras pues a otras población y le ha ido muy bien con este proyecto estaba viajando todo el tiempo y ya es va a ir ahorita a Correa con la convocatoria del ministerio la vamos a invitar a Virtual Educa en junio ¿quién? ¿la profe? Catherine Franco si te interesa te puedo dar el dato de ella ¿qué más tiene la página? ah y también uno puede crear y compartir contenidos entonces si soy un profe que trabaja con Excel y que tengo una plantilla chévere o que tengo un currículo trabajando con no sé con Sway o un método diferente lo puede compartir y los demás profes de la comunidad pueden ver comentar trabajar sobre esto ¿sí? entonces es totalmente gratuita también pueden entrar con su cuenta institucional crear su perfil y ahí pueden empezar a completar los cursos hacer parte de la comunidad intercambiar es bastante interesante y estamos todo el tiempo tratando de agregar nuevos cursos el equipo de Microsoft Latinoamérica está haciendo la traducción o la creación de contenidos en español para que no todo sea en inglés entonces hay cursos por ejemplo el de Office Mix está totalmente en inglés pero es cortico de 45 minutos pero hay otros de Sway de Forms de OneDrive de OneNote todos estos están totalmente en español ¿sí? ¿tienen preguntas? ¿duras? ¿comentarios? Yo tengo una pregunta y es ¿desde el sistema insertado cuando embebe en Swap es posible traer por ejemplo los códigos que embebe digamos el Office Mix de Khan Academy o ese tipo de librerías externas? Yo no sé exactamente cuando agregas la tarjeta de insertar hay un vínculo que dice más información y acá te sale una lista de las páginas que son compatibles porque no todas son compatibles para Swap para Swap entonces hay varias por ejemplo hay Google Maps ¿no referen son las mismas que te dejan o no? no toca revisar las que te dejan o no Khan Academy no creo listo gracias a ustedes por su tiempo una cosita ahorita que hablabas de la integración Microsoft comenzó a liberar una nueva herramienta que se llama Microsoft Teams y es una herramienta que me permite integrar todas las aplicaciones de Office 365 con un propósito bueno un propósito educativo también un propósito empresarial y es muy pertinente porque yo creo un grupo de trabajo que puede ser estudiantes o puede ser un grupo de una organización y allí puedo integrar todas las herramientas entre ellas Sway y formularios de manera transparente ¿pero la universidad no se llama? no, ya comenzó a liberarlo ¿ya liberarlo? ya simplemente decirle que lo liberen para la universidad y ya comenzar pues como a explorar porque eso salió la semana pasada no, eso incluye siempre lo único es que IT tiene que activarlo pues de primera vez no está activado pero tú lo puedes activar el administrador lo activa sí, yo creo que lo vimos en tu cuenta sí, pero no yo todavía no lo tengo habilitado directamente me aparece pero todavía no tienes que hablar con IT para que ellos lo habiliten para todos bien, muchísimas gracias a todos por la participación ¿te das alguna pregunta? sí a ver, dentro de lo que yo manejo con los estudiantes míos se maneja la posibilidad de que ellos desarrollen el proyecto y hacemos un site y lo hacemos en Google existe una posibilidad aquí de que uno pueda hacer seguimiento y manejo de los proyectos y que ellos puedan tener varios recursos y que puedan ir mejorando cada vez que van avanzando en el proyecto y que yo pueda estar pendiente de la manera como ellos van avanzando y evolucionando en el proyecto tú lo podrías hacer con OneNote pero no es que necesito más recursos que solamente temas de notas no, es que bueno la verdad tendríamos que mirar cuáles son los proyectos y qué necesitas tú cuando terminemos te muestro sí, sí yo te ayudo dime ¿por qué parte está? no, ya tiene su proyecto en su colegio en la página yo no sé si subió su contenido acá Caterin Franco no sé si no te mandó un correo con su dato y tú tú hablas con ella ya está en un colegio que se llama José Silva Asunción que queda no sé dónde queda pues no me ubico bien pero sí creo que es no, no sé al lado de Bello creo estoy seguro más en el norte ¿otras preguntas? bien, Martín muchísimas gracias de nuevo gracias a ustedes muchas gracias y pues podríamos tratar de organizar otra sesión con otras herramientas si les interesa perfecto si no me encargo entonces de la diapositiva se puede analizarla ¡Gracias!